Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. ¿De qué me sirve conocer las leyes si no las cumplo? ¿De qué me sirve saberlo todo si a final de cuentas no soy obediente? El libro de Miqueas, específicamente el capítulo 3, es una dura reprensión para aquellas personas, especialmente líderes, que no están viviendo a la altura de su vocación. Dios es muy celoso, querido amigo, con las oportunidades que nos da de liderazgo. No es lo mismo cuando una persona normal cae, que cuando un gran líder cae. No fue lo mismo que un israelita hubiese golpeado la piedra, que Moisés lo hubiese hecho. Indudablemente, que el golpe de Moisés sobre la roca, tuvo más consecuencias, ya que todo el mundo iba a hacer lo que Moisés estaba haciendo. Si eres un líder, querido amigo, ten mucho cuidado. Tus palabras, tus movimientos, tus actos, tu forma de dirigir, das un mensaje irrefutable. Si no estás viviendo a la altura de la vocación para la cual fuiste llamado, la pregunta en el aire es, ¿Qué estás esperando para comenzar a vivir una vida digna y un liderazgo digno? El libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios dice así, Oíd ahora, príncipes de Jacob, y jefes de la casa de Israel. Nota bien para quiénes son estas palabras. Para los príncipes y los jefes. Y ahora viene la pregunta que nos pone a pensar. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Querido príncipe que me esté escuchando. Querido jefe que me estás escuchando. Dios nos hace una pregunta hoy. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿Qué es justo? ¿Qué es lo bueno? Si yo soy un líder y no estoy actuando con justicia, El único camino que me queda es que estoy actuando con injusticia. O somos justos o somos injustos. Lamentablemente, aquellos magistrados debieron haber sabido lo que era justo y correcto y haberlo hecho y practicado. Sin embargo, como sucede con frecuencia, los que tenían el poder abusaron de su autoridad. Querido amigo y hermano, mientras más se destaca un hombre entre sus semejantes y mientras más importante es su obra o su cargo, más amplios son los alcances de su influencia. O usas tu influencia para bien o usas tu influencia indudablemente para mal. ¿Qué vas a decidir hoy? Espero que con esta pregunta tomes la mejor decisión. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿Cuando nos entregamos a Dios? Lideramos con justicia. Que seas tú un líder de bendición en el nombre de Jesús y que todo aquel que esté bajo tu cargo vea en ti el liderazgo del cielo. Que Dios te bendiga en este día apreciado y querido líder. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com Que Dios te bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.